Bueno, pues también está bien En realidad, hice yo dos llamadas y más de media hora cada una No, 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 ya no tiene problemas, ni de dinero, ni de nada Dicho por ella En total que, bueno, ya, estuvimos hablando Y... bueno, en total que ya ¿Cambiamos algo? No, 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 estaba escuchando a ver que lo trabajan del radio en el final ¿En serio? Sí, a ver, no me acuerdo ¿Y con Ángel o...? No El teléfono de Julio César Dice, usted que llaman ahí mi parte y tal En total que, bueno, pues llamé Y hablé con su marido Guillermo Y con ella Le dije, y bueno, pues se queda Le manda ahorita mi batería A ver si tengo un hueco y se la mando para allá Y así van, o sea, pues bueno O tienes donde, o viene al Congreso, o al Senado O a la sede del partido Te lo mandan Ahí no tienes problema Pero estos son los escritores, o sea, que sea su dominio particular Un año me invitó Antonio Gala a la presentación de un libro Y cometí el error de no ir Yo participaba en una película también Una película que trabajaba George Hamilton Daniel Ayelo, de Donateña, Ariadna Gil Y todo eso Se rodó ahí en el Calderón Delante de mí estaban los Reyes Y luego Y luego A mi derecha y a mi izquierda Estaban También ¿De qué año? ¿En seis? A ocho Congreso en Zamora O sea, no sé si es en Zamora o es en Madrid No sé en Madrid Pero bueno, han hecho un documental para la promoción a Zamora Entonces allí he ido de Paredino Vestido de Paredino Al verano, un pantalón corto La camiseta El paño al cuello Conrero Que ya había pasado el casting Y dice He oído que los que sois así mayores con el pelo blanco y tal Allí me asomé Y oye Sí, sí, pasa, pasa En total que pasé Nos metían en grupos de diez o doce Y nos explicaban de qué iba a hacer Esto va a ser así O sea, que no Que no se puede grabar Que para mañana La peluquería y todo La peluquería y todo Las mujeres Al día siguiente Bueno, como estaba previsto Pues aquí apareció otra vez O Marqueado Con el mon Que bien, que bien Y otros que ya nos conocíamos Pues el día anterior Pasamos allá Vamos a los deastros Un albedeatro más pequeño Que hay al lado del calderón Y allí sentamos Pues comiendo Con la Coca-Cola Y la pieza de fruta Y charlando Se veía también a este de aquí De Laguna Y estábamos allí conversando Cuando se portada Pues salimos Y A mí me ha seleccionado Los primeros Allí dentro Para que me quedé allí dentro Plas, plas Y nos estábamos Y dice A ver, ese es el pelo blanco Para arriba Y había otro delante de mí Y ese se levantó enseguida Y marchó Para allá Ahora la abre Para la nación Me daba siete invitaciones Pero Cristóbal Es una cena en el casino Y era una cena Que le costaba dos millones En el casino Por eso te digo que Tenía dos Ahora ya la tiene Últimamente Estaba metido En un negocio Que negocia abajo Pues hace Como un entrante Con objeto De que a la hora De volcar la botella El pozo del vino No caiga Se queda En este Hueco que hace ahí